¡A tu pipa! ¡Presenta! ¡Ay, la diferencia entre la fruta y el pájaro! Le recordamos que los lavabos solo pueden usarse para hacer las necesidades y para nada más. Señor, ¿o qué güey? Muchas gracias por volar con nosotros. Y que la gente me confunda con esto. Vamos. Tiene bemoles. Ah, podéis escuchar mis pensamientos. Pues voy a aprovechar para explicaros una cosa. Voy a explicaros la diferencia entre el kiwi que se come y el que no se come. Entre la fruta y el ave. El animal y el vegetal. Y el ser. Y el no ser. Esta es la cuestión. A ver, el color es parecido, es así marroncete. Y ambos somos un poco peludos. Pero no es lo mismo. El kiwi de fruta no tiene sentimientos. Y yo sí. ¿Acaso si me pellizcáis y no me duele? El kiwi lo cortas y no lloras. A él le da igual. No ves que es una fruta. Además, por dentro es verde. ¡Chuf! Y yo no. Yo la verdad es que no sé por dentro de qué color soy. Joder, lo tengo que mirar. Bueno. Ahora que no pienso, el kiwi fue una fruta que le sorprendió a todo el mundo. Cuando apareció por primera vez. ¡Uh! Eso fue la locura. Recuerdo a mi tía. ¡Uy, qué fruta! Mi tía Marisa. ¡Esto no lo probé yo nunca! Y diciendo, ¡Uy, qué fruta! ¡Esto no lo probé yo nunca! Pero ya después se puso de moda. Sobre todo entre las mujeres. ¡He desayunado kiwi! ¡He desayunado kiwi! Ahora es más bien normal. O sea que ya no es fácil ni es nada. Incluso hay gente que le llama kiwi. Lesson one, kiwi. Lo cual termina por tirar su prestigio por los suelos. ¿Lo habéis entendido? Además, un kiwi no puede volar alicante. Yo sí puedo. Me toca pasillo. Con lo que me gusta a mí ir en ventana. Bueno. Oye, el pájaro. ¿Cómo me está poniendo? La leche. Un kiwi que habla. Me está poniendo verde.